Hola a todos, mi nombre es Celso Masiz e impartiré este décimo módulo correspondiente a la gestión de la integración. Sin duda, estamos ante la actividad más relevante de la gestión de proyectos, ya que es la responsable de la coordinación de todas las demás actividades y procesos que se dan en la gestión de un proyecto. El objetivo que buscan todos los procesos de integración es lograr que el proyecto resulte un todo coherente, un todo consistente. Se puede decir que representa la función de un ordenador central dentro de un sistema, ya que la integración coordina todos los demás procesos y actividades, como ya hemos dicho. El módulo está dividido en tres partes claramente diferenciadas. Una primera parte, donde haremos una aproximación general al concepto y finalidad de la integración en la gestión de proyectos. Además, también haremos una breve disertación en relación a los diferentes enfoques metodológicos relacionados con la gestión de proyectos, haciendo un foco principalmente en la parte de integración. Un segundo bloque, donde tomando como línea argumental una guía que seguramente ya conoceréis de sobra, el PMBOOK, daremos una detallada explicación de los procesos implicados, siempre desde el punto de vista de la integración de proyectos, hablando de las entradas, de las salidas y de las herramientas que se utilizan en este área de conocimiento. Y una tercera parte, donde detallaremos los circuitos de integración, algo que yo llamo la pista de baile de la integración. Esto es, cómo en la operativa del día a día, un director de proyectos utiliza la integración en su papel de coordinación de los demás procesos de gestión de proyectos. Espero que disfrutéis y aprendéis mucho de este módulo y estoy a vuestra entera disposición para cualquier duda y comentario que tengáis. Saludos.